Música Querido César, muchas gracias queridos premiados, Eduardo, Luis, Juan Ignacio, empresas que estáis hoy aquí, instituciones, amigos que nos acompañáis. En primer lugar, agradeceros y felicitaros como Executive Forum por un evento como este. Y desde luego, como consejero en este caso de una pata, que es la pata de innovación, hoy hemos hablado mucho de innovación, para mí es un placer compartir este rato con vosotros. Y además me ha hecho especial ilusión ver el objetivo y el propósito de estos premios, de estos primeros premios, donde ponéis a la persona en el centro. Tenemos muchos premios, de marcas, de empresas, de producto, de tecnología. Pero cuando es un premio que habla de la persona, yo creo que adquiere una relevancia especial, y más en momentos como este. ¿Y por qué creo que en este momento es relevante? Más allá de como ha dicho uno de nuestros premiados, porque ha sido un año donde el mundo de las personas, en ambos sentidos, el que ha sufrido la pandemia y el que ha estado al lado, ha sido muy especial, por el momento en el que estamos y por lo que significan las personas en las organizaciones. Y hoy premiáis el mundo del talento desde el punto de vista de dentro. Hemos visto dos premios, desde el punto de vista de dentro y desde el punto de vista de fuera. Y en un momento donde, insisto, más allá de la dureza que ha supuesto para todos este año, estamos viviendo un momento económico, histórico, donde la tecnología es lo relevante. No hay conversación, no hay empresa, no hay industria en la que estéis, donde lo que de alguna manera está marcando la diferenciación es la tecnología. Con dos grandes elementos en esa tecnología. Una tecnología que lo que hace es, de alguna manera, sustituir tareas, que es todo el mundo de la robótica, todo ese mundo que está haciendo que cambien las empresas, que cambien las industrias. Y otro mundo que es la parte relacionada con la inteligencia artificial, con el machine learning, con ese tipo de herramientas que lo que hacen es sustituir no nuestra parte física, sino nuestra parte intelectual, las decisiones. Con lo cual, lo que vemos es que el talento empieza a tener tareas que ya no realiza, porque se realizan de una forma más eficiente por otros métodos. Y aquí es muy importante identificar cómo queremos que sea el talento que tenemos en nuestras instituciones y en nuestras empresas, teniendo en cuenta estos dos elementos que están condicionando las habilidades que tenemos que desarrollar. Y en estos premios lo que hacéis es hincapié en alguno de estos elementos que hacen especial ese entrenamiento de ese talento. Cuando hablamos de la organización y la empresa hacia afuera, cuando habla hacia sus clientes, hemos visto el primer caso, el primer premio, en este caso ha sido el premio de KIA, cuando nos ha hablado de cuál es su modelo de acercamiento a las personas. Y nos hacía una mención de cómo es su sector, un sector donde el ejercicio de compra es de las cosas más complejas que hay. O sea, la infinidad de marca-modelo hace que no es sencillo tomar esa decisión. Y solo puedes acercarte, y en vuestro caso comentabais ahora que sois los líderes en Península y Baleares, es porque hacéis el ejercicio de la escucha, de la escucha a la persona. Y escuchando a la persona dirigís ese tráfico hacia las emociones que hacen que uno compre una marca como la vuestra. Hacer eso bien es algo muy complicado cuando tienes tantas opciones. Y tantas opciones donde también la tecnología interviene, con los comparadores, con un montón de herramientas que te dicen qué coche es el que tú necesitas. Y sin embargo, solo desde el conocimiento de la persona, uno es capaz de llegar a la toma de decisión, que está más aquí que aquí, y elegir el modelo y convertirse en líderes como lo habéis hecho vosotros. Con lo cual, enhorabuena porque trabajáis algo que es, que yo creo que es el reto de todas las empresas, que es entender muy bien al individuo, en un mundo donde lo que domina es la tecnología. Con lo cual, enhorabuena aquí, enhorabuena a Eduardo y a vuestro equipo por hacer ese trabajo que es un trabajo que produce un resultado. Y es que la gente se enamora de una marca o de un coche en un mundo donde tienes mucho por elegir. Con lo cual, es importante que valoremos y que se ponga, en este caso, en formato de premio, ese ejercicio que es lo que mantiene a una empresa diferente, sobre todo diferente, y me atrevo a decir algo que a lo mejor es un crimen para vosotros, hay coches tan buenos, que es que hay muchos que son muy buenos, con lo cual no es fácil elegir. Pero las empresas que van a sobrevivir son las que sepan entender al que va dentro del coche, no al que construye muchas veces un coche diferente. Y cuando hablamos de dentro de la empresa, es muy importante, y hemos visto otros dos ejemplos. ¿Qué es lo que hace diferente a una empresa cuando lo mismo competís en sectores en el vuestro, en el mundo de ferrovial, de las infraestructuras, de los servicios, también con una competencia enorme, en el vuestro, en el cuidado de la salud, como habéis comentado, con la industria mundial también enorme. ¿Qué es lo que es diferente? Lo que es diferente es el individuo. Y en un mundo con tanta competencia y en empresas que hacen cosas muy parecidas, lo que te hace diferente es la persona. Y cómo entrenas y cómo tratas a la persona. Y hemos visto dos ejemplos también fantásticos y que conozco muy bien, conozco muy bien la casuística. El primer caso, en el caso de ferrovial, por ese premio al mejor proyecto de intraemprendimiento. Algo dificilísimo y lo conozco de cerca. ¿Qué es el intraemprendimiento? Puede quedar muy bien, pero lo que es relevante es, en una empresa tan grande y tan gigante como la vuestra, intraemprendimiento significa una actitud. ¿Qué es la actitud que nos gusta del emprendedor, que vemos en Silicon Valley? Pero, ¿cuáles son los elementos de este tipo que los puede meter en una multinacional grande como la vuestra? Pues ese sentimiento de estar cerca del riesgo, de la valentía, de la atreverse, de la confianza, de la pasión que tiene la gente que es emprendedora, de la tolerancia a que las cosas salgan mal. Y hacer eso en una casa grande es difícil. En una casa como la vuestra, y en un sector como el vuestro, es difícil. Con lo cual yo creo que tiene un mérito extraordinario. Y es lo que hace que una empresa pueda ser diferente. Poder construir algo que, insisto, sé, y me consta que innovar es muy complicado. Innovar en una gran compañía y con mucha antigüedad es mucho más complicado. Con lo cual, os felicito por ese premio. Y hay otra parte que es muy importante, que es, insisto, cuando hay otras compañías que son muy parecidas, lo que te hace diferente es cuando tú conoces a los miembros de esa compañía y te están trasladando los valores de esa compañía. Y en el caso que nos ocupa, que es el de Abbott, en ese premio respecto a cómo tratáis la vida del empleado. Donde todos nos hemos llenado la boca muchas veces diciendo que el empleado es nuestro activo, nuestro mayor. Pero eso hay que traducirlo en comportamientos. Eso hay que traducirlo en hechos. Eso hay que traducirlo que cuando tú te encuentras con una persona de una firma, te está demostrando los valores de esa firma. No hay un letrero que te lo dice, sino el ganar un poco, el ser merecedor de ese premio, lo que te está diciendo es que para vosotros es realmente relevante. No es una campaña, sino que tener un premio en esa categoría es realmente ser conscientes de que esas personas son tus embajadores de verdad. Son el alma de tu empresa de verdad. Son cuando están con una institución, ofreciendo vuestros servicios, hacen que el otro tenga confianza. Y eso es realmente cuidar al talento y que el talento sea lo relevante en tu empresa, aunque el producto clínico está por detrás. Con lo cual, el haber podido ver tres ejercicios donde hay un componente de innovación en los tres y un componente de que es muy relevante el cómo entrenamos, cómo cuidamos y cómo hacemos que sean esas personas en nuestra firma, me parece el mejor ejercicio de innovación. Me parece que es una referencia que todos, y he tomado muchas notas, con los que todos aprendemos, porque es lo que hace que sea duradera una empresa. Es lo que cuando hablamos de sostenibilidad, lo que hace sostenible una firma es sus personas. Eso es lo que hace sostenible. Y son tres ejemplos y por eso estoy encantado de que me hayáis invitado a estar aquí, a compartir los premios, a tener unas palabras y a poner en valor eso, y en este caso como institución o como consejería, realmente creo que es muy relevante tener empresas como las vuestras, que son un ejemplo. Y un ejemplo que tiene que ser parte de lo que nos mueva y nos saque de esta situación en la que estamos, que económicamente es muy complicada. Son personas que tiren, personas que nos contagien y personas que nos puedan servir de referencia. Yo vuelvo a felicitaros por el atrevimiento, en este caso de César, de este entorno, hacer actividad. Es muy importante hacer actividad. Es muy importante tener unos premios. Unos premios más allá del premiado. Es un reconocimiento y hacer visible algo que es un valor, un valor importante para la sociedad. Entonces yo os felicito por la valentía de en situaciones complicadas hacer ese esfuerzo. Y aunque estemos pocos, realmente que tengamos presencialidad, que es donde se produce el contacto, donde se producen las emociones, que es donde se producen realmente las relaciones que construyen. Os felicito, os animo a que sigáis. Y en vuestro caso, como has dicho al principio, tiene mucho mérito vuestra propia reconversión. Os habéis reinventado, tratando de buscar ese espacio de valor. Y aquí lo dais, que es poner en común empresas, ejemplos de los que aprender unos de otros. Y esto construye, construye región. Con lo cual, felicidades a las tres firmas, a vuestros empleados, a vosotros como organizadores, y a todos los que habéis compartido este rato. Es un placer compartir tan buenas noticias en estos entornos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.